Música Finalizó con éxito una de las fiestas culturales más importantes del oriente de Colombia, la decimotercera fiesta del libro en Cúcuta. Sens Grupo EPM fue patrocinador oficial de esta importante actividad cultural. Música La decimotercera edición de la fiesta del libro en Cúcuta fue todo un éxito. Expositores, artesanías, música, teatro y muchos libros fue lo más representativo en esta feria que se convirtió en un gran espacio de cultura y conocimiento. Durante varios días, los estudiantes de las diferentes instituciones de la ciudad aprovecharon esta fiesta del libro para conocer diferentes escritores y conferencias. ¡Fiesta del libro! Muy interesante, una participación activa de muchos de los colegios de la ciudad de Cúcuta. Los colegios se la gozan porque pueden tener un espacio de mayor acercamiento hacia la parte de la literatura. Me parece súper porque uno aprende y en sí le gusta a uno. Me parece que es una feria que deberían hacer más seguido, traer más estudiantes. Música En esta fiesta cultural, las artesanías de Norte de Santander hicieron presencia enriqueciendo de talento y arte, los diferentes stands ubicados en la Biblioteca Julio Pérez Ferrero. Música Una de las exposiciones más llamativas y visitadas en esta feria fue la que mostró la historia y riquezas del catatumbo en Norte Santander. Pues fue una pasión muy bonita por lo que la gente que venía, la mayoría de la gente, venía con esa pasión de conocer el catatumbo en un corto receso que es lo que está en esta exposición. Esta fiesta del libro llevó como lema en Cuentos con el Caribe, donde más de 15 invitados del Caribe colombiano hicieron presencia con sus relatos y buena energía en la literatura colombiana. Música La fiesta del libro de Cúcuta tuvo un balance bastante alto y fue muy positiva porque tuvimos la cantidad de personas que queríamos tener, la frecuencia fue bastante amplia, 40 mil invitados en la semana, 40 mil personas distintas, diariamente tuvimos aproximadamente entre 8 mil y 10 mil personas, que es algo que nos satisface bastante. Música Sense Grupo EPM fue patrocinador oficial de la fiesta del libro Cúcuta 2017. Música